Buenos días queridos amigos de la conciencia, bueno aquí oscrito se ve mejor, de noche todos los gatos son pardos, bienvenidos al juego, como la pelicula del juego te acuerdas de Michael Douglas, que el hermano lo ve bien aburrido y dice no te pagué algo para tu cumpleaños, que es un juego y que es el juego verdad? y ahí lo traen en pinche juego al cabrón sin que se de cuenta, pero que buena pelicula, millonario, aburrido, sin novia del wey, sin saber tao, no, no, no lo importante en este juego es que no te aburras, que sepas, que te preguntes, que te cuestiones a pinche el armita, como me tiene aburrido esa madre este juego es muy divertido, el juego de los heiyokas es de los más divertidos que hay el juego de los heiyokas es de los más divertidos que hay, porque los otros niveles del juego son más aburridos, el juego de la ciencia, el juego de la religión, el juego del arte, son muy fofis el juego del peter griffin del padre familia, pues uno tiene que entrar de repente ahí el juego de el dinero parece interesante al principio, después los ves ahí enredados los demás juegos inferiores del puerco de la batalla y el moloj, no, no, eso yo no me gustan prefiero jugar del arte para arriba, porque de tu arte a mi arte, de tu arte europeo a mi arte, prefiero mi arte aaaaaaaaaa y Kolleginnen la vienza india entonces pues ahorita voy por mi leche de soya, porque no en la casa y pues ni puedo hacer Это pinche chocolate jajajaja ¡Buenos días, mundo despertando! ¿Cómo se hacen los esfuerzos conscientes? Apenas te despiertas y estírate un poco, haz algunos pases mágicos, un falungón acá suavecito. Aunque sea tiempo de frío, no importa. Ahí en la bici o en el coche. El chiste es que sigas jugando, sigas jugando, sigas jugando. No dejes de jugar, los esfuerzos conscientes son de lo más divertido que hay, no te lo puedes imaginar. ¿Nunca has visto los esfuerzos conscientes como un juego? Es como una vez que iba al desierto. Y le dije, oye, voy a ir al desierto. Y luego me dice, pues diviértete. ¿Cómo que diviértete? ¿Cómo que diviértete? Si voy al desierto sagrado del señor peyote. ¿Cómo que diviértete? Voy en serio, ahora sí voy. El panche, el panche y sus alucinaciones. No, pues por eso, diviértete, porque si no te diviertes. Dije, pero voy a trabajar. Pues por eso, diviértete en el trabajo. Si no te diviertes, te vas a amargar. Margaro Francisco. Y no, sí. Ayer me mandó una carta un chavo sobre... Esta rola está buena. Sobre... pues que él también padece de excesos. De ira. Y que, pues, ¿qué hace verdad? Acá ya ya le dije, mira. La ira es acumulación de muchas cosas en el hígado. Pero en mi caso fue de alcohol. Y otras cosillas, pero nada más el alcohol. Lo que más me fregó fue el alcoholito y las cervezas. Las cervecitas. Y tu hígado se queda, pues, este... Ahora sí que contaminado. Y aparte las carnes también. Las pinches carnitas. Joder, el hígado. Sí, la carne. Lo que contienen las carnes, las... Células de las carnes. Atrofian el hígado. Y me dice la sustancia del quimo. No es quimo, es kilo. Con Q. Kilo. Y el doctor Paul Fuster Keyes hace un énfasis en ese kilo, ¿verdad? Ya hablaremos de él. Es una sustancia que se segrega en el aparato digestivo. Pero el kilo, la sustancia etérica del kilo. Del kilo. Éter bioplásmico, por así decirlo. Éter. Porque hay cuatro éteres. El éter bioplásmico. Este... Nutre al cuerpo astral. Entonces tu hígado debe de estar bien cuidadito. Porque es una fuente de super energías. El hígado es como una puertita a la que esté conectado a tu cuerpo astral y sale. Por acá salió el cuerpo mental y el vaso del vaso, el cuerpo energético. No que esté guardado en el vaso. Sino que es como su puertita de salida. Por eso siempre te decimos primero el cuerpo energético. Porque te quieres ir al astral o al mental y no traes con queso las tortas. Pero la depuración del hígado. Las carnes también lo intoxican el hígado, ¿eh? Fuerte, brusco, grosero. Pero muchas de las enfermedades de la gente es por las carnes, cariño. O sea, no. No me voy a cansar de decirles. Pero ya como que dices, pues por muchos lados les dicen. No entienden y no entienden y no van a entender. Porque está plasmado en su... Plasmado digitalmente. Es que ahí decía plasma digital en un anuncio. Plasma digital. Tienes una impresión digital incluso de comer carnes por donde quiera. Desde niño te dieron las carnes y no. Cuando uno deja de comer las carnes empiezas. ¿Por qué estoy tan flaco? Porque todo lo que tenías era pura pinche grasa cadavérica. No era real. Eras un pinocho de pura carnita de animales muertos, güey. O sea, sí, eres un pinche bodopote. Y antier llegó como un puertorriqueño ahí al gimnasio con otros osos. Y bien mamadotes. Como fisicoculturistas profesionales. Y un vato, uno de ellos acá, hasta decía. Tómame la foto aquí. Y luego se ponía el voto así. Ay, mamadotes. Dije, nomás te quitaran la carne, güey. Para que te vieran cómo estás en realidad. Ni no, tómame otra foto así. Ay, ay, ay. Dije, no mames. Es un vato tomándole una foto a otro vato. Dije, no, entre jotitos te lo creo. Pero entre vatos, güey. Entre jotitos yo no digo nada. Y los respeto y los quiero. Pero entre hombres, güey. Entre hombres tomándote fotos. Ay, tómame la selfie para subirla al fondo. Mis carnitas, mis puercos. Y mis atunes. Y mis vacas aquí. Entonces, todo eso tienes que desintoxicar. Se oye chistoso, pero sí. Sí, güey. Y poniéndose las fotos de Facebook. Bueno, se está divirtiendo. Pero lo hacen con tanta vanidad. Vanidad. El pecado favorito del abogado del diablo. Cami fuera.